Lectura de la Biblia en un año Nueva versión internacional para hoy 10 de octubre Libro del profeta Sofonías Sofonías, capítulo 1 Esta es la palabra del Señor, que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Guedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, durante el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Arrasaré con hombres y animales, con las aves del cielo, con los peces del mar, con ídolos e impíos por igual. Exterminaré al hombre de sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar todo rastro de Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes, a los que en las azoteas se postran en adoración ante las estrellas del cielo. A los que postrados en adoración juran lealtad al Señor, y al mismo tiempo a Moloc, a los que se apartan del Señor y no lo buscan ni lo consultan. Silencio ante el Señor Omnipotente, porque cercano está el día del Señor. Ha preparado el Señor un sacrificio y ha purificado a sus invitados. En el día del sacrificio del Señor castigaré a los funcionarios y oficiales del Rey, y a cuantos se visten según modas extrañas. En aquel día castigaré a cuantos evitan pisar el umbral, a los que llenan de violencia y engaño la caza de sus dioses. Aquel día se oirán gritos de auxilio desde la puerta del pescado, gemidos desde el barrio nuevo, y gran quebranto desde las colinas, afirma el Señor. Himán, habitantes del barrio del mercado, aniquilados serán todos sus mercaderes, exterminados cuantos comercian con plata. En aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan tranquilos como vino en su sedimento. A los que piensan, el Señor no va a hacer nada, ni para bien ni para mal. En botín se convertirán sus riquezas, sus casas en desolación. Edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero del vino no beberán. Ya se acerca el gran día del Señor. A toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo. Y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día. Día de acoso y angustia. Día de devastación y ruina. Día de tinieblas y penumbra. Día de niebla y densos nubarrones. Día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas. Contra los altos bastiones. De tal manera acosaré a los hombres, que andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo, y sus entrañas como estiércol. No los podrán librar, ni su plata ni su oro, en el día de la ira del Señor. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida. En un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. Sofonías, capítulo 2 Humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada. Hazlo antes que se cumpla lo que he determinado, y ese día se desvanezca como la brisna. Antes que caiga sobre ti la ira ardiente del Señor. Antes que venga sobre ti el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra. Los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Gaza quedará abandonada, y Azcalón acabará en desoración. Azdod será expulsada a plena luz del día, y Ecrón será desarraigada. Hay de la nación queretea que habita a la orilla del mar. La palabra del Señor es contra ti. Canaán, tierra de los filisteos, te aniquilaré hasta no dejar en ti habitante. El litoral se convertirá en praderas, en campos de pastoreo y corrales de ovejas. Y allí pastarán las ovejas del remanente de la tribu de Judá. Al atardecer se echarán a descansar en las casas de Azcalón. El Señor su Dios vendrá en su ayuda para restaurarlos. He oído los insultos de Moab, y las burlas de los amonitas, que injuriaron a mi pueblo, y se mostraron arrogantes contra su territorio. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Que Moab vendrá a ser como Sodoma, y los amonitas como Gomorra. Se volverán campos de espinos y minas de sal. Desoración perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará. Los sobrevivientes de mi nación heredarán su tierra. Este será el pago por su soberbia, y por injuriar y despreciar al pueblo del Señor Todopoderoso. El Señor los aterrará cuando destruya a todos los dioses de la tierra. Y así, hasta las naciones más remotas, se posterarán en adoración ante Él. Cada cual en su propia tierra. También ustedes, Cusitas, serán atravesados por mi espada. Él extenderá su mano contra el norte. Aniquilará a Asiria, y convertirá a Nínive en desoración. Árida como un desierto. Se tenderán en medio de ella los rebaños. Todos los animales del campo. Pasarán la noche sobre sus columnas, tanto el pelícano como la garza. Resonarán por las ventanas sus grasnidos. Habrá asolamiento en los umbrales. Las vigas de cedro quedarán al descubierto. Esta es la ciudad alegre que habita segura. La que se decía a sí misma. Yo y nadie más. Cómo ha quedado convertida en espanto, en guarida de fieras. Todo el que pasa junto a ella se mofa, y amenaza con los puños. Hay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada. No atiende a consejos ni acepta corrección. No confía en el Señor, ni se acerca a su Dios. Las autoridades que están en ella son leones rugientes. Sus gobernantes son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana. Sus profetas son impertinentes. Hombres traicioneros. Sus sacerdotes profanan las cosas santas y violentan la ley. Pero el Señor que está en ella es justo. No comete iniquidad. Cada mañana imparte su justicia, y no deja de hacerlo cada nuevo día. Pero el inicuo no conoce la vergüenza. Exterminé naciones. Quedaron desolados sus bastiones. Dejé sus calles desiertas, y nadie pasa por ellas. Quedaron arrasadas sus ciudades, sin ningún habitante. Dije a la ciudad, ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Entonces no sería destruida su morada, según lo que decreté contra ella. A pesar de todo, se empeñaron en corromper todas sus obras. Espérenme, por tanto, hasta el día que me levante a buscar el botín, afirma el Señor. Porque he decidido reunir a las naciones y juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, toda mi ardiente ira. En el fuego de mi celo, será toda la tierra consumida. Purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor, y le sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Cus, me traerán ofrendas mis adoradores, mi pueblo disperso. Aquel día no tendrás que avergonzarte más de todas tus rebeliones contra mí. Quitaré de en medio de ti a esa gente altanera y jactanciosa, y así nunca más volverás a ser arrogante en mi santo monte. Dejaré un remanente en medio de ti, un pueblo pobre y humilde. En el nombre del Señor, se cobijará el remanente de Israel. No cometerá iniquidad, no dirá mentiras, ni se hallará engaño en su boca. Pastarán y se echarán a descansar, sin que nadie los espante. Lanza gritos de alegría, hija de Sion. Da gritos de victoria, Israel. Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor te ha levantado el castigo. Ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sion, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios, está en medio de ti. Como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo. Te renovará con su amor. Se alegrará por ti con cánticos, como en los días de fiesta. Yo te libraré de las tristezas, que son para ti una carga deshonrosa. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen. Salvaré a la oveja que cogea, y juntaré a la descarriada. Les daré a ustedes fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. En aquel tiempo yo los traeré. En aquel tiempo los reuniré. Daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo los restaure ante sus mismos ojos. Así lo ha dicho el Señor. Libro del profeta Ajeo Ajeo, capítulo 1 El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ajeo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino a mí esta palabra del Señor por medio del profeta Ajeo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos se retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Zorobabel, hijo de Zalatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo, obedecieron al Señor su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ajeo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ajeo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Zalatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Ajeo, capítulo 2 El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ajeo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Zalatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas se llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. El día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta, Ajeo. Así dice el Señor Todopoderoso. Consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ajeo les planteó lo siguiente. Supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido, y sucede que la falda toca pan, o guiso, o vino, o aceite, o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Supongamos ahora, prosiguió Ajeo, que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas. ¿También ellas quedarán inmundas? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ajeo respondió. Así es este pueblo. Así es para mí esta nación. Afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos. Y aún lo que allí ofrecen es inmundo. Ahora bien, desde hoy en adelante reflexionen. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la arteza del mosto, solo sacaba 20. Herí sus campos con quemazón y con plaga, y con granizo toda obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Pues a partir de hoy, yo los bendeciré. El día 24 del mismo mes, vino por segunda vez palabra del Señor a Ajeo. Dí a Zoro Babel, gobernante de Judá. Yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores, y caerán caballos y jinetes, y éstos se matarán a espada unos a otros. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zoro Babel, hijo de Salatiel. Afirma el Señor. Y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido. Afirma el Señor Todopoderoso. Afirma el Señor Todopoderoso.